Estamos viendo el trasegar de un fenómeno de la niña típico, sin embargo, a diferencia de otros cataquismos como los hemos tenido anteriormente, pues no ha habido una precipitación acumulada que ha hecho que los cultivos estén presentando en este momento afectaciones. Sin embargo, nosotros hemos ya hecho un llamado a todo el pueblo, a toda la comunidad rural del departamento, a que extremen las medidas de prevención para el tema de suelos, tienen que mantener sobre todo las arbences, mantener las malezas dentro de los cultivos para evitar precisamente deslizamientos por daños por erosión. Por otro lado, estamos también haciendo un censo con el secretario departamental de gestión de riesgo para ver cómo nosotros hacemos medidas de choque para la próxima temporada ola invernal que se viene en el departamento a partir del mes de abril. Doctor, algunos sectores como el cafetero ya han indicado a nivel nacional que se ha presentado una disminución en la producción. En el caso del Tolimo, ¿usted tiene algún panorama parcial de lo que ha sucedido con el café en estos primeros meses del año? Bueno, nosotros sabemos que el sector cafetero viene de un proyecto de renovación cafetera, donde estamos cambiando cafés arábigos por cafés castilla, resistente a la plaga de la arroya. Son variedades que en este momento están siendo establecidas. Ya un alto porcentaje de este programa que lideró el gobierno nacional hace aproximadamente unos dos años, ya está entrando en producción. Sin embargo, hay la resistencia que se causó por algunos caficultores en el departamento para hacer renovación de estos cafetales y las nuevas realidades del cambio climático están exigiendo que esta renovación, y eso obviamente tiende a afectar el inventario cafetero del departamento del Tolima. Sin embargo, yo creo que ha sido un año muy bueno en productividad, ha sido un año muy bueno en precio, ha sido un año donde los cafés especiales, sobre todo aquí liderados por la gobernación del Tolima, está saliendo adelante. Este año tenemos la segunda feria internacional de café, una feria regional de cafés especiales en el norte del Tolima, que ya ha diseñado el señor gobernador en el municipio de Líbano, en segundo semestre. Y segundo, tenemos también un proyecto, un programa integral, uno, de ciencia, tecnología e innovación, que vamos a beneficiar a más de 2.000 agricultores por 10.000 millones de pesos, que está liderando la Secretaría de Planeación y TICS, y otro que está liderando la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por un valor de 5.800 millones de pesos, con recursos propios del departamento, las rentas propias, que va a impactar directamente la infraestructura productiva, especialmente marquesinas y beneficiaderos ecológicos para los cafeteros. ¿Cuándo se empezarían a ejecutar esos proyectos? No, yo creo que el de recursos propios estamos ya prácticamente abriendo la licitación, yo creo que la licitación normalmente, por ese monto está demorándose entre dos meses y dos meses y medio, yo creo que después de la ley de garantías, por ahí junio, julio, estaríamos arrancando a ejecutar ese proyecto integral de apoyo al sector cafetero. Don Alvarado, usted ha venido acompañando las peticiones y el llamar de los arroceros, ahora se anunció una importación de 82.000 toneladas del Ecuador, ¿se puede hacer algún tipo de gestión desde su cartera ante este panorama crítico de los arroceros? Sí, nosotros venimos acompañando al sector arrocero desde que entraron en crisis en el año anterior, hemos atendido una a una de las mesas que se han establecido con el Ministerio de Agricultura, como garantes, como colaboradores y como gestionadores de este proceso, hay unos compromisos que se han dejado en estas mesas, estamos atentos a que el Ministerio, que el Gobierno Nacional los cumpla, el principal de ellos es el establecimiento de un centro de secado y almacenamiento que están exigiendo los arroceros independientes en el centro del departamento, específicamente en el municipio de Saldaña, esperamos que el Ministro nos apoye, el doctor Juan Guillermo nos apoye con este clamor del pueblo, porque es la única forma de nosotros torear las subidas y bajadas de precios, entonces uno almacena cuando hay, pues obviamente bajo precio, y sale al mercado cuando hay mejor precio para la agricultura, entonces estamos esperando que esta infraestructura, que ya fue prometida, sea cumplida y al mismo tiempo que los subsidios que también fueron prometidos desde el año anterior terminen por concluirse. Aquí lo preocupante es que quien le da vía libre a las importaciones de arroces es el Ministerio de Comercio y no es el Ministerio de Agricultura. Desafortunadamente nosotros tenemos que entender que el contexto no solamente para el sector arrocero, es un contexto global para la economía, hubo unas amenazas por el Gobierno de Ecuador, de subir unos aranceles en algunos productos precisamente por evitar, por la limitación que estamos nosotros teniendo por el acceso a ese arroz, sin embargo, pues nuevamente hacemos un llamado a que el Gobierno Nacional tome en cuenta la producción tolimense, la producción arrocera, que nosotros realmente somos autosuficientes en arroz para estar pensando en importar, eso realmente es un tema absurdo. Gracias por ver el video.